Oh, no me jodas Oh Puta madre, carajo ¿Por qué me dejan patear? Hola que tal Bienvenidos al canal de tu amigo El Chat Cristian Hoy juega Universitario de Deportes Vuelve Novi Vuelve Quintero Vuelve a Fajer Ya está toda la artillería Hoy tenemos que ganar La última vez que ganamos Fue en esta cancha Y con este equipo Así que arrancamos con la video reacción Uy, 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 uy Conchazo Vamos, chiquitín Viene a pagar la Copa de Bolo Quienes de racha, compadre Te marcaste gol al curacao, creo Juega acá también Pé, compadre, pasa Pé, pasa La silla, la silla, la silla Ahora yo me voy a caer en risa Yo me voy a caer en risa La silla, compadre Partido más aburrido ayer Estoy seguro que hoy día pierdo la U, hoy día pierdo hoy día yo me voy a caer de risa así como ayer se cagaron ustedes ahora me toca a mí ¿yo se cago de risa allí? ya bueno, pronóstico 2 a 1, ¿para qué más? pregúntate, ¿por qué no le preguntas a mí? pronóstico papi 2 a 1 3 UTC 0 1 gol, gol ay, chiquitín, chiquitín, chiquitín vamos compadre, vamos, vamos este sí, este sí borracho, borracho se chocó, ¿no? se chocó su carro lo botaron de cristal lo botaron de cristal lo botaron del monarcas si tú quisieras pero bueno acá también juega la alexi gómez la llena no, 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 la cagaste métela, métela qué bueno, hablando qué bueno, y mira, la mandó hasta que la mandó afuera el estadio lo mandó a la discoteca qué brazo adentro qué tal tatuaje, weón mandó la discoteca vamos, 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 carajo gol gol, gol, carajo gol bien, no, y vuelve con gol carajo, bien madre, qué imbécil ¿qué pasa? la fusela tiene poder, weón la fe fe, fe, carajo bien Iván Cruz de mierda, bien bien planteado el equipo 13 minutos ya y marcamos el primer gol nos vamos para nos vamos para meter unos 4 mínimo las chicas también ganaron un saludo para las chicas las chicas ganaron 14 a 1 14 a 0 ganaron ¿qué fue, weón? ¿cuándo? ¿márquil? ¿qué fue sola? ¿qué fue sola, weón? todo por la cagada que hizo Rayo no, vale, no patear las chicas ¿cuál es que no haces? hasta que hoy eres tú que sí ahora eres cajamarquino ahora eres... eres de chota 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 ¡ay, carajo! de chota ahí eres carnaval me jodas no ganas nada, valera no ganas nada, compadre acá viene gol, acá viene gol la U no, carajo, vamos bien, bien, recupera ganas, valera valera, ¿quién? valera, ¿quién? para la concha tienes para parar vale, valera tienes para parar la de pecho, aguantar abrir los brazos ¡ay, qué huevo! de valer lono ¡ay! ya cae el pecho puta madre casi me meto el gol a hiena, weón ¿o qué fue? no sorprendió ¿este gol a lao fue? un medio paso más y se metió de casualidad vamos murro vamos murro uy, se cansó chiquitín está cansado chiquitín está cansado, weón pero que no entre suca ¡vamos cabanilla, vamos! bien, bien, bien cabanilla, bien está haciendo un buen papel, weón le va a costar a Santillán, weón quitarle el puerto a Santana a este chivolo, weón cabanilla siendo que, y él no es lateral, ¿ah? arrancamos el segundo tiempo, ya entró a ver encima uy, entró diferente, UTC con dos cambios, ¿no? hicieron dos cambios ve uy, cabrón, mírano ah, Valera, no ganas nada, Valera no me ganas nada no es una pelota no, Valera, tenías de bien sí uy, bien, ponle, ponle, ponle que no seas envidioso no seas envidioso eres un hijo de chico guarderas, qué envidioso eres guarderas porque se lo meten en curva, vamos otra bola pasada uy, Ceballos, qué buen control puta madre, Ceballos la gana bien y la botas al corne me reganas un corne, compadre espero que para el clásico llegue Corzo Santillán así no, pues así no vamos a ganar a nadie no vamos a meter ni un gol puta madre meten ni un gol y se sienten contentos, weón al rival hay que destruirlo bien a ver uy, no si no acaben gol no, mi puta madre no qué hijo de puta eres, Novi qué hijo de puta eres y cagada contigo, Novi puta madre semejante arco tiene para patear para amagar para hacer todo, weón o para irse para la banda izquierda no, 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 no puta madre esto me hizo renegar, weón qué cagada, weón dos contra uno dos contra uno o un gol más no me jodas qué porquería, weón Ryan Belar dentro, Chris gol, métela concha sumar, métela bien, carajo no, para piensa, mierda oh, ya oh, no seas pendejo así no que nada, mierda el gol para ti, cabrón ay, Gaspar menos mal menos mal qué susto que lo meta pierdo quip es la única solución que nos puede dar ahora, weón creo, weón estamos esperando puta estamos jugando al contraboy al chispazo weón, weón la tiene U3C todo el tiempo weón eso aguántame todo tranquilo estamos ganando se cagó el chibolo 25 de U3C se tiró la pantorrilla no me joda no me joda esquina bien, carajo oh, no me joda oh puta madre carajo por qué me dejan patear huevón se da para que la esquina se da para que la esquina tamare 42 ay, no, ya cábalo fíjate, barba ya estaba saltando hombre muy bien uff si yo que cábalo la cogía no me joda no me joda sácalo chúcar sácalo te digo que estoy impuente a pelear esto voy a seguirlo esto voy a seguirlo no me ha dado una mala impresión ¿qué te parece? ¿qué te parece? malos no son malos jajajajaja los pisoles a los pescados se iba a ir expulsados su casa ya no me joda jajajaja aquí en Cagate concha bueno, no me corté su banco para nada no me jodas aquí puta madre huevón nadie patea al arco huevón nadie se animó a pasear al arco en este partido 90 minutos y nadie se ha te vio a patear al arco huevón patear concha su madre está jugando en la bola para jugando el otro equipo presiónalo se dio un salvaje si le da 5 híjole no tengo nada que hacer no sé huevón ya bien bien chiquitín dale 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 carajo más rápido chiquitín 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 todos los partidos hasta la fase todas estas fases son finales para la U huevón si quiere campeonar o quiere algo si quiere llegar claro huevón no podemos sumar de un punto a un punto no nos sirve chiquitín une chiquitín no huevón tírate bien bien tírate carvalho tírate tírate carvalho tírate muégrate una vida ahí compadre ganamos carajo qué feo ganamos pero ganamos huevón acabó el partido señores y ganamos ganamos pero para mí todavía hay dudas en el equipo estamos jugando mal Estamos jugando mal Pero lo importante es que sumamos de a tres Siempre es bueno corregir en la victoria Que en la derrota Ahora, hay otro tema ¡Ay, qué rico! Mira dónde estoy ¡Alo, compadre! Ese que vino a la cabeza ¡Clásico, mi compadre! ¡Clásico! ¡Chato! ¿Clásico? ¡No, fecha ocho! ¡No, compadre! ¡Es el clásico femenino! El sábado juega Universitario vs. Alianza Lima Los dos equipos vienen punteros Vienen punteros Las chicas están jugando muy bien Las chicas están goleando Y yo pienso que de ese partido van a salir las campeonas Por esto hay ningún problema ¿Por qué, chato? ¿Por qué estás sin ningún problema? ¿Qué fue, compadre? Porque el sábado juega Universitario vs. Manu Y juega Universitario vs. Alianza Lima Por la liga femenina, compadre Pero yo no me puedo partir el no, fe, compadre Voy a dejar una encuesta Para que ustedes decidan ¿A qué partido voy a reaccionar? ¿A la O con Manucci? ¿O al clásico femenino? Ojalá, ojalá Haga algún cambio Para poder reaccionar a los dos partidos Si no, ustedes tendrán que decidir ¿A qué partido reaccionar? Miradme, compadre Mira el video completo Suscrita al canal Y activa la campanita Y nos vemos en la próxima fecha ¡Chao!